¡Eh yo! En el vídeo anterior dije que si llegábamos a 50 likes subiría un vídeo de cómo juego las Goblin Caves. Voy a subir de las Goblin Caves en primer lugar porque es el mapa para mí el mejor para empezar, el mejor para conseguir oro y el más entretenido porque las ruinas tampoco están mal. Es decir, si podéis jugar entre las cuevas o las ruinas, a mí en lo personal me gustan más las cuevas, pero las ruinas no están nada mal. Pero las montañas heladas yo siempre lo evito porque me dan muchísimo, aparecen muchísimos bichos, todos te ralentizan, hay muchísimos tipos también. Así que sinceramente yo paso, me quito de líos y voy a las cuevas y al castillo. Las Goblin me vienen mejor porque al ser un mapa más pequeño al final te encuentras con más gente que es lo que a mí me entretiene y me divierte. Pero en las ruinas del castillo olvidado también para jugar en dúos o tríos está muy bien. Tenerlo en cuenta, jugad todas, yo os recomiendo que juguéis todas sobre todo si estáis empezando. Este vídeo va a ir enfocado a las cuevas Goblin. Vamos a ver un poco cómo es el mapa, qué salas hay, los mobs, los minerales, todo lo que se puede sacar un poco. Y un poco también cómo ir avanzando por el mapa. Voy a enseñaros cómo lo hago yo. Voy a coger en primer lugar pociones y vendas, porque siempre debéis llevar pociones y vendas. Voy a llevar 6 pociones y 6 vendas adicionales. Y vamos a meternos, llevamos menos de 26 de GS. Llevo una build que ya vimos en el vídeo de cómo jugar el luchador, básicamente con la Lonsword. Os voy a enseñar cómo lucho yo con los bichos y qué estrategias seguir. Si sois jugadores que queréis ir más tranquilos y no os gusta tanto el PvP, os recomiendo que vayáis por los alrededores, es decir, por las salitas de arriba. Si sois como yo, jugadores PvP, os voy a enseñar a dónde ir, dónde se junta casi toda la gente. Y también rutas para llegar al troll si lo estáis farmeando. Cuidado con las arañitas. Lo importante es saltarlas, pero... A ver si se bogea. Vamos a saltar esto rápido. La sala de aquí de la izquierda... La sala de esta de aquí, intentad nunca entrar porque está súper bogeada por las arañas. Es la misma que esta de aquí. Vamos a romper esto para que no salgan más. Esta de aquí está súper, súper bogeada. Y esta de aquí es bastante complicadilla. Hay un cofre que si no tenéis llaves no lo podéis abrir. Así que yo por aquí suelo pasar y suelo ir al centro del mapa. Esto por cientos, siempre que veáis los jarrones... Estas zonas son muy buenas para subir de nivel, ya que si las vais rompiendo os van a dar siempre... Creo que eran entre 3 y 5 de experiencia. Entonces bueno, os ponéis aquí a romper todo y vais a conseguir joyitas, vais a conseguir opciones... Y además, cada vez que rompáis uno, os va a dar esperanza. Así que estas salas, esta y la que está ahí detrás, que siempre están juntas... Están muy bien para ese tipo de cosas. Para sobre todo ganar experiencia. Ya veis que podéis coger también aquí... Cofres y tal. Después, ¿qué vamos a intentar hacer? Venir por aquí. Que me desorienta un poquillo. Aquí suele haber algunos esqueletos. Que bueno... Si queréis hacerlo a mi manera... Yo lo que hago es siempre tenerlos en las trampas. Para hacer más daño. Y bueno, con el parry. A ver, no ha salido el parry. Hacer el parry y se limpia súper rápido con la launch war. Aunque bueno, también te limpian a ti. Pero bueno, por eso también llevo pociones y vendas. ¿Y este? Ya veis, easy kill. Todo esto es por seguir mi tutorial del luchador. Ya veis que la gente trae aquí su luz. Mira, una laga verde. Es completamente factible. No tiene nada que hacer en contra de este luchador tan guay que hicimos en el vídeo. Nada, broma. La gente va un poco también desorientada. Los barriles iguales. Tenéis que romperlos todos para subir rápido de nivel. Junto con los jarrones. Y nada. Pero bueno, me estoy desviando. Lo importante de aquí es venir por aquí. Para ir al centro del mapa. Estas cajas también dan... Las cajas son de las cosas que mejor loot dan del juego. Porque hay un montón de cosas. Así que vamos a romperlas a ver qué dan. Mira, unas botas que seguramente sean verdes. Pues no. O blancas. Pero mejores que las que llevo yo. Vale, los esqueletos, ya veis, siempre son el mismo tipo, prácticamente. Se limpian fácil con el Warrior y con todas las clases. Es simplemente... Les baiteas el ataque. Y te vas para atrás. Y luego les pegas. No tiene mucho más, tampoco. Voy a poner esta, yo creo, mejor. Ok. Mira, ya veis, un pegamino verde. No está nada mal. Y esta salita de aquí abajo. Me voy a pegar aquí para que lo veáis. Que tiene el ascensor. Esta sala es mi favorita porque tiene el ascensor a un lado y las escaleras al otro. Así que aquí podéis hacer mucho PVP. Aprender sobre todo al principio. Y además aquí en esta sala hay tanto cofres como minerales. Lo único que, bueno, tenéis que limpiar. Pero ya veis que aquí hay uno, dos, ahí hay otro, tres, cuatro. Ahí hay otro cinco, seis. Hay como nueve o diez cofres. Y abajo, en la parte de abajo, lo mismo. Bueno, los goblins son iguales que los esqueletos prácticamente. Te acercas, te atacan y le esperas. Te quedan así como goblins. Y ya está. Tanto el del hacha como el de la espadita. Los sonderos sí que es verdad que tocan un poco más la moral. Y los arqueros también. Y este, bueno, también. Es bastante sencillo este de hacer simplemente le activas y no te hagas. Tarda mucho entre ataque y ataque. Y los sonderos son para mí los más peligrosos porque a veces atacan muy muy rápido. Esta es una sala muy buena para conseguir cositas porque hay muchos cofres, como he dicho. Y ahora os voy a llevar a la sala donde se puede conseguir mucho dinero si tenéis comprado el juego para picar. Aquí podéis conseguir mucho cobalto. Lo que pasa es que el cobalto ahora está un poco barato. Y he venido aquí lo primero porque al ser el centro del mapa, desde aquí ya te puedes ubicar muy bien. Da un poco igual donde aparezcas, que siempre vas a estar a dos o tres salas de aquí. Y luego a partir de aquí, lo que es arriba del mapa. Veis que es abajo a la derecha. Aquí en la sala de la derecha y dos arriba está la sala de lo que es picar. Ahí es donde se pueden conseguir muchos materiales. Sobre todo el cobre, que es lo que es más caro en este mapa. Por debajo del oro, claro. Y ya veis, los alqueros para los lados. Dejas que te escriben. Aquí hay un hondero siempre, suele haber. Eso se lo han llevado. Y aquí, ya veis que está al lado de la sala, lo que yo llamo la sala PPP. Está la zona de picar. Porque esta es mejor que la otra. En la otra solo va a aparecer cobalto. Y en esta aparece cobalto, hierro y cobre. El cobre se vende más caro. El hierro se vende también a 120 o así. El cobre como a 250. Y el cobalto se vende ahora mismo como a 80 o 100. O sea que... Y este es el hondero. Lo escribáis así por el lado rápido. Lo que pasa es que... A veces ataca muy rápido. Como ahora. Y... Bueno, son los más complicados, pero... Tampoco mucho. Una vez que estéis aquí... Tenéis que fijaros. Aquí aparecen en las siguientes zonas. Ahí suele aparecer una mena. Aquí suele aparecer otra. Por aquí suele aparecer otra ahí. Y otra ahí de justo. Y luego por aquí abajo tenemos aquí una. Otra. Por aquí suele aparecer otra. Y ahí otra. Suelen aparecer creo que 5 o 6 minerales en esta sala. Pueden salir en cualquiera de los sitios que os he dicho. Pueden salir todas aquí abajo. Todas aquí arriba. Ahí suele aparecer también. Y como veis, pues... Hay de todo. Lo que pasa es que el cobre no hay. Porque el cobre sale bastante poquito. Pero si tenéis oportunidad de coger el cobre... Está... Está bastante bien de precio, la verdad. Y el... Y la... Y el hierro también. Además... Aunque no lo vendáis, el hierro se puede utilizar para... Para muchas cosas en los mercaderes. Así que está muy útil. Y además... En esta sala... Justo ahí donde ahora no hay nada... Suele aparecer un cofre que podéis abrir. Y aquí hay un cofre que si tenéis lockpicking... Podéis abrir también, ¿vale? Está... Está bastante bien. Yo como no tengo lockpicking, pues no lo puedo abrir. Y aquí tenéis una salida. Por ahí podéis salir. Y si os la quitan... Aquí abajo... Hay como unas escaleritas... Yendo para la sala PvP... Para que... Os ubiquéis. Hay como unas escaleritas... Y aquí a la derecha salen unos portales. Justo... Ahí. Ahí suben unos portales... Y los puedes abrir. Hay que limpiar la zona antes. Y aquí suele haber también un shrine... Si no me equivoco... Que está cogido. Ese shrine... O sea, esta zona está muy bien... Porque tienes absolutamente de todo. Salida, minerales... Tienes muchos cofres... Como podéis ver... Aquí hay dos... Aquí hay otros cuatro, creo. Y luego también tenéis por aquí cajas... Y por aquí también suelen aparecer cajas... Y barriles. También es muy importante que... Una vez viniendo por aquí... En el... En la sala PvP... Ya veis, siempre pegaos. O usarla para orientaros. Aquí está la sala del... Del troll. No me voy a poner ahora a picar el troll... Porque... Primero, no me da tiempo. Y segundo, es bastante complicado. Pero si queréis un vídeo... Sobre cómo hacer el troll... Me lo dejáis en los comentarios... Y será el siguiente vídeo que suba. Yo lo hago de una manera que es muy sencillita. Y nada, aquí tenemos a un compi que ha muerto intentándolo. Si queréis tutorial... Dejadlo por ahí por los comentarios. Por aquí abajo podemos volver a la sala PvP. Y en la otra esquina... Es decir, esto está como abajo a la derecha... Arriba a la izquierda está la del cíclope. Que es... Si recordáis un poco... La sala donde... Donde estaban las arañitas. Pero bueno... Aquí también podéis aprovechar... Porque en estas estanterías... Hay muchísimas joyas. Ya veis que aquí hay un montonazo de joyas. Esto en High Roller siempre suele haber algún diamante... Y cosas así azules. Podéis romper esto... Está como muy bien comunicada esta zona. Y podemos ir a la zona PvP. Aquí tenéis un train de resistencia. Para... Venir por aquí abajo... A la sala PvP. Aquí podéis revivir. O sea, ya veis que literalmente tenéis de todo. Y tenéis más cosas para picar. Pero bueno... Ya os digo... En estas salas siempre sale cobalto. Esto sale cada minuto y medio. Y... Por aquí... Deberíamos tener la salita de... Del cíclope. Aquí por cierto tenéis la... Otro train al lado. Y otra salida por si queréis utilizarla. Podéis limpiar esta zona de aquí. Y si tenéis un PvP mal o viene mucha gente... Cerráis esa puerta. Venís por aquí. Os curáis. Y si lo veis muy mal podéis salir por aquí. Y por aquí... Si no recuerdo mal... Debería estar el cíclope, ¿no? Por aquí abajo era. Venimos por aquí. Aquí hay una sala que es infernal... Porque siempre suele haber un mago o algo. O sea, esto está fatal. El mago, por cierto, si queréis... Le ha puesto el escudo. Si queréis matarlo fácil... Así a través de una pared... Y se pega el mismo, como podéis ver. Y ya pues... Pues lo termináis. Pero si le pegáis... Si conseguís que se pegue a él solo... Se baja mucho la vida... Porque tiene muy poquita vida. Ahora este le vamos a matar de parrio. Y aquí tenéis el ciclo. Porque el cíclope no lo he conseguido hacer. De momento. Porque, bueno... Tampoco da tantas cosas buenas como el troll. Pero aquí lo tendría. Y esto sería un poco todo. El resto de las salas dan un poco más igual. O sea, está esta de aquí dar... De aquí. Que, bueno... Da alguna cosilla. Pero por aquí hay trampas y tal. Lo importante es llegar al centro. Sobre todo si jugáis en dúos y tal. Porque si tenéis la... La ventaja del centro. Podéis iros cuando queráis. Tenéis todos los rines. Tenéis absolutamente de todo. Así que yo os recomiendo que vayáis por ahí. Y así... Subáis rápido de experiencia. Tengáis escapatorias. Podéis conseguir oro. Tenéis un montón de cofres para abrir por este recorrido. Sobre todo si jugáis en solo. Y un montón de rines. Un montón de salidas. Lo importante es saberos esta pequeña parte del mapa. El resto de salas, ya digo, no es tan importante. Lo importante es la de minería. Que si queréis otro tutorial de cómo minar más a fondo me lo podéis dejar en los comentarios. La sala PvP para escapar. Porque esa sale cada minuto y medio un... A partir del minuto 10 o así. Sale un ascensor. Esta de aquí. Para salir cuando queráis. El troll. Y lo que es el cicloqueno. Y ya estaría. Eso sería lo más importante del mapa. Y así es como juego yo. Y nada. Si queréis un tutorial. Dejádmelo en los comentarios. Os lo intentaré traer en el siguiente vídeo. Y muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te has quedado hasta aquí. Me gustaría saber. Si os gustaría que hiciera directos. Porque subí una encuestita. Habéis votado bastantes. Pero no sé de qué país me veis. Así que no sé a qué hora hacerlo. Si os gustaría que hiciera directos. Y charlara con vosotros. Y así me preguntáis. Y os respondo en vivo. Y así podamos interactuar. También me lo podéis dejar en los comentarios. Sentiros libres de decir lo que queráis. Y pedir. Porque eso es lo que quiero hacer. Subir el contenido que a vosotros os venga bien. Así que nada. Muchísimas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!